Ingeniería inversa y más de dos años de experiencia como Pentestel. Entonces, Víctor, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad, por darnos el espacio, por sacar el tiempo para compartir con nosotros y el micrófono es tuyo. Hola, hola. Ya, muchas gracias. Comenzamos. Bueno, hola a todos. Quería dar la gracia a todos los oyentes que están acá y también dar unas gracias al grupo de WhatsApp, al equipo, que me ha brindado esta oportunidad de poder presentar esta charla. Bueno, con respecto a esta conferencia se trata sobre la historia épica de Unreverser. Aclarar que esta charla tiene un enfoque bien teórico, no va a abarcar mucho tecnicismo, pues la verdad igual se considera y sabemos que queremos estar un poco más relajados con el tema de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Antes de continuar la historia voy a hablar un poco de quién soy yo. Soy Víctor Gutiérrez, como me habían presentado, y soy ingeniero civil en computación informática. Poseo tres certificaciones de offensive security y poseo más de siete años realizando ingeniería inversa. Comenzó todo esto a través de un foro, Foro del Hacker, por si alguno de ustedes lo conoce, un foro español. En mi tiempo libre me dedico a escribir en mi blog personal, Pauna Chile, en donde trato de demostrar en realidad en un principio las diferentes vulnerabilidades que se podían aplicar en mi país. Y bueno, para aquellos que quieran enviarme un correo o ponerse en contacto conmigo, ahí está mi correo electrónico que está asociado a la página. Por favor, eviten enviar fitting. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Tal como decía en la conferencia el título, vamos a hablar sobre una historia onírica de un nerd promedio que quería probar hasta dónde podía llegar con algo de conocimiento. Como nota, y quiero dar énfasis, es que se desconoce si esta historia es real y en la narración se utilizará la tercera persona por comodidad. Aclarar que puede que en la narración diga yo, pero digamos que es un tema de nervios quizás. Bueno, para poder continuar con esta historia, para poder comenzar a narrarla, es necesario conocer ciertos conceptos básicos para que cualquier tipo de persona independiente de su conocimiento técnico pueda entender esta historia. Bueno, como el título lo dice, que es una historia épica de un reverser, la primera pregunta es ¿qué es un reverser? Bueno, un reverser se refiere a aquella persona que practica o ejerce ingeniería inversa. Esto obviamente nos abre a la siguiente pregunta, lo que es ¿qué es ingeniería inversa? Bueno, ingeniería inversa a nivel de software significa descubrir qué hace un programa sin tener su código de fuente. Y la historia comienza más o menos así. Era una vez un nerd que quería probar hasta dónde podía llegar. Cansado de vencer Cracksmith y K&M, que eran retos que hacen los reversers, quiso probar su valentía frente a algún programa comercial. Lo primero que este nerd se le pasó por la mente era, claro, si voy a intentar romper la seguridad de un programa comercial, primero tenía que elegir qué programa se reversen, por lo cual probó con diferentes opciones, partiendo con la opción número uno, era elegir un juego. Buscando en Google este reverser, o nerd por así decirlo, se percató de que existía esta página web la cual mostraba el estado de los cracks existentes de esta aplicación, de los juegos. Por lo cual, considerando el mercado y la posibilidad de que aquellas personas, usuarios de juegos, utilizaran estos cracks, era muy poco rentable, por así decirlo. Por lo cual, esta opción de elegir un juego como un programa comercial lo descartó. Bueno, como segunda opción, para este nerd era intentar craquear o entender cómo funcionaban las licencias de Windows u Office con una finalidad, obviamente, de comercializar esta. Pero buscando en Google las primeras búsquedas encontraron, le mostraron diferentes software muy conocidos como Office Toolkit, KMS Auto, por lo cual tampoco se convirtió como una opción de utilidad o posible para poder lucrar, para este nerd. Por lo cual, definitivamente, un usuario que tiene interés de utilizar una licencia gratuita de Windows o no va en ninguna circunstancia a pagar por una licencia revendida o algo así, en la mayoría de los casos. Por lo cual, su segunda opción para este nerd tampoco fue la mejor opción y tampoco la vio viable. Como tercera opción, comenzó a buscar con respecto a software para pymes que son conocidos como software TPP. Por ello, siguió buscando en Google y se dio cuenta de que habían bastantes solicitudes recurrentes solicitudes con respecto a software para pymes. Se puede ver en esta imagen Yahoo Preguntas donde hay personas que están solicitando licencias para software categoría para usuarios pymes. Se hace más recurrente, se hace más recurrente y claro, ya teniendo un posible nicho de mercado para este nerd ya tenía una parte hecha de esta historia. Bueno, continuamos con la historia. Y luego de que este nerd descubrió que el software para pymes era un nicho de mercado inexplorado por muchos, teniendo claros sus objetivos, comenzó con la aventura de explorar los más recónditos enigmáticos binarios en todo internet. Es decir, a partir de la página 2 de Google hacia adelante. Bueno, una vez que este nerd logró encontrar cuál era el programa de la categoría TPP, cuál era el programa más demandado, lo primero que hizo fue descargarlo y tratar de conocer cómo funcionaba, cómo actuaba este programa. Y lo primero, lo primero. Y por medio de RDG Packard Detector, una aplicación que permite mostrar información básica del software, como en este caso muestra que es un Visual Basic 6.0, también muestra que tiene una especie de WR por medio de heurística, que fue lo que encontró. Y, bueno, como dato, entre paréntesis, la detección de heurística como WR para este tipo de programa, y por lo general se debe a que la mayoría de estos programas tienen que tener o deben contar con un sistema de actualizaciones. Es por eso que la heurística permitió que detectara parte del código como un posible WR. Pero en sí, el detalle de esto es que este nerd logró saber de que el programa no poseía ningún mecanismo de protección y además estaba desarrollado en Visual Basic 6.0. Bueno, lo primero, una vez de que analizó o vio en qué lenguaje estaba programado, lo siguiente que hizo este nerd fue abrir la aplicación e intentar registrar el programa para ver cómo era su funcionalidad de activación. Y lo primero que vio fue visualizar la vista o el frontend de registro en donde se percató de que solamente solicitaban dos datos, el nombre de quien realizaba la compra y un correo electrónico. Posterior al apretar este botón indicabas que la licencia se activaba o no. Por lo cual, obviamente, y considerando que no había ningún control de la cantidad de equipos en donde este software de TPV se instalaba ni había otro tipo de control en donde se ingresaban caracteres muy comunes a lo que es cuando uno introduce una licencia, lo más probable que asumió es tener es que este tipo de activación se hacía por internet. Por lo cual, por medio de Wirestar, analizó las peticiones HTTP y, claro, corroboró su teoría dado que se dio cuenta de que se pasaban, aparte de los parámetros que se mostraban en el input de la vista de registro, aparte del correo electrónico y el nombre, pasaban cierta información de datos, por así decirlo, que servían para poder validar si es que la licencia correspondía a este equipo o no. Por medio de enviar información del disco, procesador, un código interno al programa, también como la versión del programa, entre otros parámetros de la petición. Bueno, la siguiente pregunta que se hizo tener es ¿qué pasa si no existe internet, si no hay internet? Porque es muy probable que las personas que tienen pymes no todas cuenten con internet. Es decir, ¿cómo ellos se enfrentarían frente a no contar con internet? ¿cómo ellos podrían activar su programa? Por lo cual, hizo lo siguiente. O sea, ¿cómo puedo simular de que yo no tengo internet? Sencillo, es tener tomo la máquina virtual, que era una máquina Windows 7, y simplemente le desconectó el internet. Y bueno, obviamente en la media balda tampoco existía internet, por lo cual, la historia tiene sentido. Una vez que desconectó el internet de la máquina virtual, la vista del proceso de activación cambió drásticamente. Como se puede ver, ya se puede visualizar que se deben insertar cinco entradas de valores que desconocemos y cambia totalmente la vista de registro. Ya sabiendo que para poder registrar se deben insertar ciertos caracteres, lo que hizo este internet fue interceptar el botón de registrar y comenzó a realizar ingeniería inversa y colocó cualquier tipo de valor para poder comenzar a hacer ingeniería inversa. Pero la pregunta es, ¿qué sería el ingresar? Porque si bien este internet pudo haber ingresado valores como 1 o la letra A o un sinfín de otros valores, ¿qué sería el de ingresar? Considerando que la rutina encargada de validar que la licencia se ingresara correctamente era bien amplia. Para ello, siguió visualizando este programa de PB y se percató desde la existencia de un botón que dice ahí activar gratis la versión básica. Por lo cual, contando con este botón para este net se le hacía mucho más fácil pues tenía, por así decirlo, una plantilla o una plantilla de una licencia básica la cual podía servir para poder hacer ingeniería inversa y poder seguir el flujo completo una vez que se presionaba el botón registrar. Por un tema de comodidad básicamente este net segmentó la licencia como en categoría de las barras de los inputs en S1, S2 hasta S5 y con un array desde el 0 hasta el 24. Esto también permite concluir en cierto modo de que la probabilidad ya teniendo una licencia o una plantilla de una licencia básica para este programa la probabilidad de poder encontrar una licencia válida por medio de fuerza bruta es prácticamente nula dado que son 25 caracteres y son valores alfanoméricos y que además tienen ciertas condiciones que se deben cumplir las cuales obviamente que a través de ingeniería inversa es posible detectarlas. Bueno, este net comenzó a hacer ingeniería inversa en la aplicación ya teniendo una plantilla un programa base el cual le podía permitir también entender cuál era la diferencia o el programa en qué parte o rutina diferenciaba entre una licencia básica o una licencia full por así decirlo. Así que comenzó a hacer ingeniería inversa aquí se puede ver por ejemplo en donde se toma la posición 3 y la posición número 4 dándonos el valor 10 y así sucesivamente y ya está en la exigida hacia una ingeniería inversa hasta que en conclusión consiguió el algoritmo de validación de la licencia ingresada. Ya teniendo este algoritmo lo único que le bastaba o le quedaba era una automatización de la generación de licencias de este programa TPB que era bien demandado al igual que todas sus subcategorías de este programa es por ello que por medio del lenguaje de programación Java desarrolló los clásicos que ustedes conocen Keyen tanto para versiones nuevas como para las versiones anteriores de este programa TPB pues se percató es tener de que varios clientes de esta aplicación solicitaban licencias antiguas tanto como nuevas por eso ya con este desarrollo logró tener estos dos tipos de Keyen bueno una vez teniendo el una vez teniendo el este programa ¿qué del resto de los programas para pymes? industrializando las campañas feudales industrializando la generación de crack bueno ¿qué ocurría? porque este NERD ya contaba con este NERD ya contaba con el TPB el programa TPB más solicitado en internet ¿pero qué ocurría con el resto de los otros programas TPB? por lo cual este NERD se planteó la siguiente pregunta para él mismo en realidad y la pregunta dice así ¿en qué se diferencia a nivel de programación un programa en periodo de prueba activo a uno caducado? y bueno una vez que este NERD pensó la respuesta llegó al instante y muy sencilla en una condición o bifurcación en el flujo del programa para poder demostrar esta teoría o hipótesis que tenía este NERD aquí muestro un diagrama de flujo genérico de la verificación de caducidad en donde en resumen podemos por así decirlo estandarizar o hablar de forma macro de cualquier tipo de programa en donde existe un trial se divide o se puede diferenciar de la siguiente manera al principio comienza el inicio de verificar la caducidad y obviamente concluye con fin de verificar la caducidad independiente del proceso que se haga independiente del programa TPB o cualquier programa hay una condición o un if en programación en donde se pregunta si el tiempo actual es mayor al tiempo de prueba en caso de que el tiempo actual sea mayor al tiempo de prueba simplemente se cierra el programa o en algún otro caso los programas muestran un mensaje de que el tiempo o caducidad del programa ha llegado al límite y se cierra el programa en caso contrario simplemente el programa continúa su funcionalidad en resumen la diferencia la única diferencia entre un programa que se encuentra con un trial vigente es decir que se puede utilizar una demo versus un programa que ya terminó su tiempo de caducidad se resume en una simple condición o bifurcación bueno en base a eso en base a esa teoría y en base a esa conclusión que tú vas a tener simplemente propuso la siguiente simplemente propuso la siguiente solución número uno desarrollar un programa que se encargue de encontrar automáticamente el salto condicional que bifurca el flujo de un programa trial vigente con un expirado y número dos no piar o forzar el salto condicional anteriormente encontrado y guardar los cambios el punto número dos resumiría lo que sería simplemente crear un programa bueno para ello es tener creado un script en odg script que es un plugin de Oli de Bayer en el cual se centra en simples cuatro pasos los cuales son los siguientes número uno se encarga de registrar todos los saltos condicionales que pueden ser jnz jz jb entre otros saltos condicionales del lenguaje ensamplador como punto número dos en este script lo segundo que hace es detectar bucles e intentar saltarlos esto con la finalidad de una optimización del script para un tema de que sea más eficiente como punto número tres es excluir los saltos condicionales de la DLL del sistema esto se da por el hecho de que el Stenert no quiere registrar los saltos condicionales de la DLL sino los saltos condicionales o bifurcaciones por así decirlo del desarrollador del programa propiamente tal y no de sus componentes y finalmente almacenar todos estos saltos condicionales indicando si es que se logró saltar o no en un archivo bueno cómo usar este script el cual permitía industrializar la generación de crack para Stenert número uno sencillamente ejecutar el script en un programa con trial vigente número dos modificar la fecha del sistema para caducar el programa o cualquier acción en donde una vez que se cumplía el programa se caducaba número tres ejecutar nuevamente el script en el programa que ahora se encuentra con trial caducado y finalmente comparar el output de los dos archivos generados por el script y una vez que ya se conoce el salto o la bifurcación que se encarga de detectar se encarga de detectar si es que el programa está vigente o no simplemente parchar el binario para que no se difurque hacia el flujo del trial caducado bueno aquí a continuación voy a mostrar la prueba del concepto de la generación de crack lo primero que se debe hacer es abrir el quality de Bayer e irse a Appliance y usar el ODG script presionamos el botón script windows donde podemos visualizar la ventana de este appliance y posterior a eso hacer clic derecho y presionar load script y presionar open o seleccionar directamente el script que en este caso el nerd lo llamó como jam lock una vez que se carga se logra visualizar se logra visualizar este script en la ventana de script y tras tras ejecutarlo en un programa trial vigente versus un programa trial caducado basta con comparar sus output y como se puede apreciar en esta imagen en la línea número 2 se logra visualizar de que hay una diferencia en saltos en donde se puede ver que cuando el programa es vigente el programa trial se encuentra vigente no se realiza el salto en esta dirección de memoria a diferencia de que cuando el trial se encuentra caducado si se realiza el salto por lo cual ya teniendo esta información bastaría con simplemente parchar ejecutarlo comercializando el producto bueno ya teniendo una industrialización de cracks una vez que ya tenía la industrialización de cracks ya había crecido el programa más solicitado y ya conocía o ya tenía su nicho de mercado simplemente faltaba en cómo vender su producto como opción número 1 propuso una venta física en donde la finalidad era el acercarse a los posibles clientes de este software PyME y ofrecer este programa considerando que el nerd no tiende mucho a salir veamos qué tal le fue a este nerd bueno esta opción en sí no era muy eficaz como un mecanismo de venta por lo cual no le funcionó a este nerd como opción número 2 propuso autopropuso por así decirlo dado que este nerd estaba haciendo todo solo una venta digital por medio de una e-commerce bueno considerando que al nerd no le gusta salir mucho y de que una tienda digital es mucho más fácil de montar e implicaría un menor riesgo para este nerd se convirtió en una opción muy eficaz comercializando el producto bueno ya ya sabiendo de que la forma en que se podía comercializar era por medio de una tienda e-commerce desarrolló una tienda e-commerce con identidad no podía faltar el clásico candadito que es el típico candadito de que aquellas personas que no conocen mucho de seguridad informática se les dice que si es que la página tiene un candado es seguro además esta página e-commerce tenía un logo que identificaba a la página una identidad de colores y digamos que era muy bien vistoso para el resto de las personas que visitaban la página además de eso cada producto que este nerd estaba publicando en esta tienda online contaba con una descripción bien detallada y para aquellos posibles clientes que tuviesen dudas o fueran un poco más meticulosos se creó un apartado de preguntas frecuentes además de ello por un tema de posicionamiento este nerd realizó compra de me gustas en facebook generando una mayor confianza para aquellos posibles clientes incrédulos logrando comprar 3.000 aproximadamente 3.000 me gusta por un par de dólares por otro lado también este nerd logró comprar visitas y me gusta en youtube para un mayor posicionamiento como se puede visualizar acá en este vídeo que había sacado menos de 24 horas ya logré conseguir un total de 47.000 visitas y sobre 600 me gusta en este vídeo y como si fuera poco para aquellos clientes desconfiados que no creyeran en este servicio que el nerd estaba vendiendo es tener IDO un botón en el cual se llama obtener licencia gratuita que por medio de un sistema online es tener le prevé a los posibles compradores de licencia un sistema en donde puedan obtener una licencia trial para para lograr esto es muy sencillo una vez que hacen clic se les muestra la siguiente página el usuario introduce su hardware ID o identificador único que se encarga de identificar el programa en una máquina especifica el programa o su subcategoría de programa siempre cuando este programa esté en la lista de programas que está vendiendo este nerd luego de eso se pone el correo electrónico en donde uno quiere recibir la licencia y presiona el botón obtener licencia y en menos de minutos en un par de segundos aquellas personas que solicitaban la licencia trial recibían un correo con una identidad bien bonito por así decirlo en donde se muestra el hardware ID y la licencia trial para aquellos clientes o posibles clientes que desconfiaran de este tipo de venta de licencias bueno ahora vamos a hacer un pequeño checklist de todo lo que ha logrado o conseguido este nerd durante que inició o sea todo lo que lograba este nerd en esta aventura bueno ¿qué es lo conseguido? lo primero que consiguió este nerd fue un nicho de mercado o sea descubrió un nicho de mercado el cual sería el software tpb además de eso logró grackear el tpb más solicitado de internet y como si fuera poco automatizó la generación de cracks por medio del script jump lock el cual se presentó anteriormente además de eso contaba con un puesto de venta es decir una forma de poder vender el cual era confiable y como si fuera poco también este nerd ganó un posicionamiento a través de blackseo como se mencionó y se explicó anteriormente por medio de me gustas modificación de información o de textos que se mostraban en la página web lo cual generó que esta página web de este nerd estuviera posicionado primero y por sobre la página oficial que vendía este software por los diferentes tipos de software de la categoría tpb bueno como siguiente paso la pregunta que venía para este nerd era cómo cómo podía conseguir clientes ya teniendo un buen posicionamiento teniendo un buen puerto de venta contando con con una gran cartera de de cracks o key de diferentes programas que tienen un nicho de mercado de tpb y por sobre todo tenía craqueado el programa más solicitado más que craqueado contaba con un generador de licencias como se demostró anteriormente en esta presentación bueno a este nerd le quedó dando vuelta el hecho de que una vez que uno se registraba en el programa se enviaba la información que se mostraba anteriormente es decir el correo electrónico el nombre y cierta información por así decirlo interna que el programa manejaba y que lo enviaba a un servidor aclarar que este tipo o esta acción del programa comercial o sea el programa comercial más demandado dentro del nicho de mercado tpb se hace obviamente solo cuando se contara con internet pero en sí esta fue una idea o una teoría muy buena de testernar ya que lo llevó a volver a hacer ingeniería inversa en el tpb más demandado por así decirlo y encontró referencias de string a una posible conexión a microsoft sqlc a una base de datos este nerd siguió haciendo ingeniería inversa hasta que logró encontrar referencias en donde había una posible clave o password por así decirlo de esta base de datos por lo cual ya teniendo la dirección del servidor teniendo un usuario válido y una posible contraseña válida intentó probar la conexión una vez que probó la conexión este nerd logró extraer bastante información en resumen logrando obtener aproximadamente 50.000 registros de clientes pero lamentablemente cifrados por ello bueno ya llegando hasta este punto este nerd no se iba a quedar de brazos cruzados y necesitaba conseguir esta cantidad de clientes 50.000 posibles clientes por lo que por medio de un sencillo script el cual lo llamó ingeniosamente como the script.py logró revertir ese cifrado y logró obtener una base de datos con correo electrónico teniendo un total de aproximadamente 50.000 correo electrónico bueno qué hacer con una base de datos por así decirlo con 50.000 correo electrónico no sé si algunos conocerán este esta MailChimp que es un servicio de newsletter o envío masivo de correo electrónico lo que hizo obtener fue diseñó una campaña de correo electrónico aprovechándose de la fecha de navidad en donde ofrecían promociones a la lista a los clientes de este software promociones por así decirlo bien atractivas y no podía faltar el marketing en donde solo indicaba que quedaban dos licencias para este tipo de de esta promoción también estaban ofreciendo estas licencias con un 50% de descuento entonces en base a la percepción de un cliente de este software le llega este correo en donde le ofrecen una licencia a un 50% de descuento y además explicaba los beneficios de comprar una licencia con esta empresa por así decirlo que es la alternativa a la empresa oficial era un correo bien atractivo para estos 50.000 clientes además de ello no podía faltar y aprovecharse también si es que se aprovechó es tener de la de año nuevo de navidad perdón también se aprovechó de año nuevo y envió un correo muy similar bien atractivo para los posibles clientes de este software bueno una vez de que este nerd hizo el envío de más de 50.000 correos electrónicos dándole publicidad a su a su e-commerce en donde como comenté anteriormente estaba bien armada generaba bastante confianza tenía cada producto tenía un video en YouTube en donde se explicaba el paso a paso de la de este donde se explicaba el paso a paso de que era válido de que era era verídico la licencia que este nerd enviaba una vez de que se compraba licencia en su e-commerce este nerd despertó y se fue a dormir se fue a descansar y una vez que despertó accedió a su cuenta de Paypal para ver si es que esta prueba esta evaluación propia de ver hasta dónde podía haber llegado había generado frutos había generado una repercusión con el internet o en realidad lo que él había hecho y bueno lo primero que hizo una vez que ingresó a Paypal se percató de que habían bastantes ingresos por así decirlo un poco desconfiado incrédulo de lo que había logrado esperó un poco más unos minutos más volvió a ingresar a Paypal y aparecieron más ingresos de Paypal luego nuevamente siguió aumentando la cantidad de ingresos aumentó aumentó y logrando generar en menos de 24 horas un ingreso aproximado de 3.000 dólares cuidado esto no se nos pegó si bien la historia terminó bien porque este NER logró demostrar que por medio de ingeniería inversa se pudo extraer o se pudo descifrar el proceso o el algoritmo por así decirlo la lógica de activación de diferentes programas además logró automatizar y además lo logró comercializar la empresa pionera por así decirlo o la que tenía un mayor nivel de demanda de software TPB hizo un aviso por medio de Facebook indicando de que había unos supuestos piratas informáticos de que estaban vendiendo licencias fraudulentas además ellos hacían referencia de que todos aquellos que comprasen licencias con este con este NER sus licencias van a estar caucas pero en realidad tampoco era posible por el hecho de que ellos desconocían de que el NER tenía acceso a la base de datos en donde se almacenaban las licencias que ellos generaban por lo cual ellos no podían tener una una especie de match o poder detectar aquellas licencias de que ellos generaron de las que este NER logró generar bueno como anexo voy a hablar con respecto de la traición y comentar de que el bueno también juega a ser el malo me explico durante este research el NER descubrió una recurrente publicidad de un supuesto activador gratuito del programa TPV expuesto en esta historia el cual se puede visualizar en esta imagen bueno indagando un poco más a fondo usuarios reportaban que con el tiempo el programa caducaba aún si se usaba el activador nuevamente por lo cual para este NER le generaron dos posibles teorías a este famoso activador uno el activador contenía malware o dos el activador era un engaño por lo cual lo primero que hizo este NER fue probar el activador cuando probó el activador bueno lo primero abrió las instrucciones y se percató de dos dos puntos bien interesantes en verdad como punto número uno las instrucciones del activador se indicaba que se debía copiar el archivo key.exe en la carpeta en donde se encontraba instalado el programa y posterior a eso también o sea como otro otro dato indicaba que este programa rula ok no sé ustedes pero pero a tener le generó desconfianza ese detalle de que indicaba de que la licencia o el activador funcionaba ok bueno una vez de seguir los pasos que indicaba las instrucciones una vez que uno abre key.exe se muestra el mensaje de que el programa está parchado y dice ya lo tienes pruébalo y si uno abría el programa para validar se mostraba que el software estaba registrado pero ¿qué hay de los reportes de usuarios que indicaban que el programa caducaba? es por ello que este NER hizo ingeniería inversa o reversing en el activador que se llamaba key.exe y por medio de Visual Basic de Compiler se percató en resumen de que este programa lo único que hacía era generar un timer aleatorio y una vez de que se cumplía este timer se mostraba el label y se mostraba el botón de que ya estaba parcheado por lo cual este activador era fake era falso pero ¿cómo es posible que este activador funcione? a través de ingeniería inversa se evidenció que el programa al encontrar el activo key.exe realizaba una activación temporal que caducaba cuando se insertaba más de 150 cuenta ítems en la base de datos del programa inclusive aún si una vez que se agregaran más de 150 se eliminaran esos ítems de la base de datos del programa era un proceso irreversible y el activador no volvía a funcionar más aquí se puede ver un POC con Oli de BG en donde se puede visualizar que el programa comercial TPE hace referencia a este key.exe bueno el engaño es generar dependencia del producto forzando a los usuarios a comprar licencias y bueno como justificación tanto el desarrollador de la aplicación como el desarrollador del activador son del mismo país ambos utilizan el mismo lenguaje de programación Visual Basic 6.0 y no existen otras referencias del desarrollo del activador en internet es decir que el desarrollador de este activador apareció de la nada y regaló sin pedir nada a cambio este activador y finalmente alguien que haya realizado ingeniería inversa en el programa validaría que se trata de un engaño siempre y cuando no sea cómplice conclusiones bueno para finalizar esta charla ¿cómo resguardar el software? primero que todo y como mencionó anteriormente mi compañero implementar la filosofía Depth-SetOps durante el ciclo completo del proyecto esto quiere decir antes, durante y después de la elaboración de un producto informático en caso de aquellas compañías que disponen más de una solución informática se recomienda crear algoritmos de generación de licencias complejos e independientes para cada uno de los software ofrecidos esto ya que como se demostró una vez de que el atacante posee el algoritmo para generar licencias es muy fácil si el algoritmo similar toma minutos para que este atacante pueda generar nuevas licencias para las otras categorías de software evitar almacenar datos sensibles en los ejecutables como contraseñas o referencias a conexiones de la base de datos tal como se demostró es fundamental evitar introducir o poner datos que afecten y que tengan información tan confidencial como la lista completa de más de 50.000 clientes de un software ofuscar o lo que sería en términos o mejor dicho cifrar el código ejecutable programado por medio de packers comerciales en caso de no poder pagar packers comerciales se recomienda utilizar packers gratuitos y finalmente se recomienda realizar pruebas de ethical hacking específicamente ingeniería inversa periódicamente en los binarios de las soluciones ofrecidas bueno eso ha sido mi charla espero que les haya gustado y por favor quédate en casa muchas gracias Víctor muchas gracias pues por compartir esas charlas a historia tan interesante los procesos y cómo se fueron llevando a cabo diferentes cosas tenemos un delay de aproximadamente 40 50 segundos aproximadamente entre lo que estamos transmitiendo y lo que se está viendo en el canal de YouTube por eso de pronto muchas preguntas se hacen fuera de tiempo y ya no los alcanzamos a a ver pero por ahí leyendo más o menos en el chat algunas preguntas que estaban lanzando al azar alcancé a notar alguien preguntaba qué herramientas se utilizan para este tipo de de procesos para el tema de reversing para todo este tema del cracking y todo este tipo de actividades qué herramientas recomiendas qué herramientas usas cuáles son tus favoritas genial mira para iniciarse en el mundo de reversing yo suelo sugerir utilizar OliDBG OliDeBagger el cual es un debugger gratuito posterior al tiempo una vez que la persona que hace ingeniería inversa va adquiriendo mayor conocimiento recomiendo utilizar una herramienta de pago que se llama AIDA o IDA que lo pueden buscar en Google y bueno esa es de pago pero serían las dos herramientas por así decirlo las más utilizadas por 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 los reversing eso ok eso fue una de las de las preguntas que que vimos más por ahí creo que había otra que decía cómo iniciarse en este mundo si alguien quiere meterse en este mundo del reversing cómo llegar a esto por dónde empezar qué puertas tocar qué lecturas qué recomiendas excelente yo recomiendo eh encarecidamente que visiten hay un grupo de telegram que se llama crack latinos CLS en donde es un grupo de personas en donde yo aprendí bastante fue donde me inicié aprendí bastante eh en donde enseñan sin fines de lucro y se intercambia conocimiento de forma gratuita es un un grupo recomendado crack latino CLS lo pueden buscar en en telegram es una es un un muy buen recurso para poder aprender ingeniería inversa y nada mejor que sea de forma gratuita y con expertos eh ahí está Ricardo Narvaja entre otros entre otras personas que tienen un un gran conocimiento y que están dispuestos a ayudar sin pedir nada a cambio eh es una muy buena invitación a este tipo de de grupos en donde se aprende mucho eh uno se ríe bastante hay harto intercambio y de conocimiento es una muy buena recomendación de mi parte bueno por acá hay otra pregunta ¿se puede quitar la ofuscación del software? sí o sea eh siempre o la mayoría de las veces se va a poder eh quitar la la ofuscación del software lo único que genera eh que exista una protección de software es que el el tiempo en donde el reverser logre cometer su cometido va a ser más amplio pero si bien hay un reverser o hay una persona por así decirlo que está enfocada en querer comprometer la seguridad de una aplicación ya sea por un un finalidad de hacer daño eh una finalidad de de generar ingresos como se demostró en esta historia eh lo va a conseguir de todas maneras siempre lo lo va a conseguir es por ello que la finalidad de los packers o herramientas que se encargan de proteger la seguridad de las aplicaciones más que nada es prolongar el tiempo en que la aplicación se vea comprometida pero en sí independiente de que tome días, semanas, meses o años como se ha dado en ciertas investigaciones que esto que me ha tomado inclusive años fue romper la seguridad de ciertas aplicaciones se puede lograr o sea es un tema de persistencia y qué tan preparado o qué tantas herramientas posee al reverse para enfrentarse a una a una aplicación comercial ok y por aquí vamos ya con la última para que vayas a descansar igual te quedas en casa ¿no? estás bien cuidándote así es quedarse en casa por favor la última dice el NER no encontró algo a nivel de comunicación que permitiera hacer la activación o que permitiera activar perdón ¿puedo repetir la pregunta? que si el NER no encontró algo a nivel de HTTP que permitiera ¿qué es lo que se puede hacer? Gracias.